Desde el primer momento hemos tenido claro que el Partido Popular en esta situación tan crítica y tan dramática estaba aquí para tratar de aportar soluciones, para tratar de ayudar a la gente, para adoptar una actitud responsable ante una situación tan delicada y tan amenazante como estamos viviendo. Y yo creo que las propuestas de resolución que hemos presentado hoy son la consecuencia de esa actitud, de una disposición a ser constructivos, de una disposición al diálogo, de una disposición al acuerdo. Esas son las medidas que hemos presentado con el fin de discutirlas con el resto de los grupos y poder elevar desde el Parlamento al Gobierno soluciones ante los problemas que se nos vienen encima. Estas propuestas de resolución son, como digo, el resultado de una actitud constructiva y de una actitud positiva y de una actitud responsable por parte del Partido Popular. Y también son el resultado de haber escuchado las opiniones de muchos colectivos, de muchos representantes de la sociedad civil a lo largo de las últimas semanas en la comisión de seguimiento del coronavirus. No queremos caer en los mismos errores en que ha caído el Gobierno de España, que estos dos meses se ha caracterizado en sus decisiones por no escuchar a nadie y por actuar completamente alejado de la realidad. Creemos que nuestra obligación es todo lo contrario, escuchar a la gente, atender a la gente y tomar nota de sus preocupaciones y sus propuestas para finalmente aprobar este documento de conclusiones que elevaremos al Gobierno. Gracias por ver el video.